Ella es la primera persona que recibió la primera dosis de la vacunación de Sputnik V y que ya tiene su carnet, su documento en mano y está muy feliz de haber recibido la vacunación. Escúchame. De poder haber recibido la vacuna y no hubo ninguna intercurrencia, gracias a Dios. Estamos en vivo, por favor, y queríamos hablar. Licenciada, es importante para usted este momento, luego de haber recibido la primera dosis de esta vacunación. Sí, es importante, ¿no? Bueno, a la vez hay una nueva esperanza que hoy nació para todo el personal de salud y para la población porque sé que vamos a poder recibir de aquí en adelante la vacuna a toda la población. ¿Cómo se siente ahora usted físicamente? ¿Ha tenido sentido algún momento de decaimiento? ¿Cómo se siente de haber recibido la vacuna? Bueno, no he manifestado hasta el momento ningún tipo de efecto adverso, pero sí, digamos, tengo que estar controlándome. Me siento bien, ya a pesar de que le ha pasado los 30 minutos, me siento bien y mis signos vitales están dentro de los parámetros normales. Ahora, cumpleaños de su hija, también otro motivo de alegría. Sí, es el cumpleaños de mi hija y prácticamente pude sacrificar el tiempo que tenía que dedicarle hoy, pero ya más adelante vamos a estar con ella. Muchísimas gracias, ella fue la primera beneficiada de realizarse la primera dosis de vacunación. Estamos mostrándole todo el trabajo que se realizó. Boris Chan, también del CEDES, que está hablando al respecto. Es que estemos un poco por favor. Es una área de terapias que manejan con COVID-19. Inicialmente son 2.000 dosis, solamente la que ha llegado a Santa Cruz. Para 2.000 personas son 4.000 dosis que han llegado. Esperamos poder abarcar en primera instancia a los de terapias, al personal de terapias. Sabemos que son pocas y, bueno, a medida que vayan llegando en los diferentes envíos la vacunación, vamos a ir comenzando a proceder de la misma manera hasta poder llegar a la vacunación de toda la población que tenemos comprometido. ¿Y es lo que se busca llegar a toda la población para recibir la vacunación? Estamos mostrándole. Este es el segundo de los tres pasos que se realiza. Deciré que estuvimos mostrándole en vivo a través de la Red 1 de Bolivia. Primero se toma el registro. Posterior a ello le toman la vacunación con todas las medidas de bioseguridad, como estamos viendo. Y luego de ello continúa con el monitoreo para evitar que los pacientes o las personas que se realicen la vacunación de esta primera dosis no tengan ninguna complicación. Estamos viendo a todos los médicos que se realizaron la primera dosis de esta vacuna, que todos se encuentran completamente normal. Ninguno tiene ninguna dificultad y eso es lo importante. Ha sido una dosis de alegría para muchos de ellos y obviamente nosotros haremos el seguimiento con el fin de que estas vacunas que ahora han llegado a los que están en la primera línea lleguen a toda la población que necesita recibir esta vacuna.